Tener 68 stands, pero buscamos que la gente nos acompañe, que conozca el público en general, que vaya a recorrer a los stands, pueda comprar y pueda conocer lo que se está haciendo. El año pasado, en la primera edición, que fue mucho más chica, la verdad que la gente se sorprendía a lo que se hacía desde acá de Jujuy. Teníamos, por ejemplo, una cooperativa del Carmen que trabaja con seda, con gusanos de seda, que fue como la novedad para un montón de gente que no conoce lo que se hace aquí en Jujuy. Como ellos, tendremos un montón más que las cosas son muy interesantes. Además, acompañamos con una agenda de charlas, ambos días, viene gente de Santiago del Estero, de diferentes lugares, tenemos mucha temática y creemos que va a ser de interés. Para eso es simplemente presentarse, es por orden de llegada que se va a cubrir el cupo. ¿Esto nace también con la intención de mostrar el aparato productivo cooperativo que tiene la provincia? Sí, nosotros queremos mostrarlo y queremos que se genere una sinergia. Por eso, a partir de la Expo, nosotros trabajamos con cooperativistas y con emprendedores. Entonces, creemos que le pasa mucho a los cooperativistas y a los emprendedores. Tienen problemáticas muy comunes porque tienen el saber hacer. Pero dentro del saber hacer, el saber hacer lo que ellos venden, quizás no saben venderlo, no saben la parte de marketing, la parte contable. Y ahí es donde creemos que se puede generar una sinergia en lo que se vayan apoyando y mejorando en esos factores. Gracias. Gracias.